Hola que tal, el día de hoy voy a seguir jugando Oxígeno no incluido Este es nuestro segundo ciclo, ya he avanzado un poco el juego Vamos a pausar el juego Y les voy a demostrar lo que he hecho Moví las camas a este lugar porque me di cuenta de que la luz Era lo que no les permitía dormir a mis duplicantes Como pueden ver aquí en el overlay de la luz Estaba completamente la luz estando a estos dos personajes y por eso no podían dormir Así que ahorita he dejado las camas para acá Y luego voy a mover las camas al nivel de arriba Ahorita por el momento vamos a usar este nivel para hacer la energía Y de aquí vamos a distribuir la energía a los distintos puntos Este es mi gol para este ciclo y el ciclo que sigue Vamos a empezar a hacer fuentes de energía Así que voy a hacer un generador Un generador y una batería Me gusta poner todo en medio Para que se pueda destruir más fácilmente a los distintos niveles Y también voy a poner la mesa de trabajo Creo que esa no necesita energía Eso la voy a poner de momento en el piso de arriba Ah no, sí necesita energía Pero vamos a poner un adorno al final Así que con eso es suficiente Me acuerdo que en las primeras versiones la fuente de trabajo no necesitaba energía Pero aquí al parecer sí Entonces es nuestro primer objetivo Y vamos a empezar a hacer una granja Objetivo número uno de energía Objetivo número dos de la mesa de trabajo La mesa de investigación Y objetivo número tres Empezar a hacer la granja Vamos a hacer una granja para alimentar a nuestros replicantes Sí, mesa de investigación Creo que ya no está la mesa de trabajo Vamos a ver dónde serán los trabajos Es que todo No, al parecer han cambiado un par de cosas Desde que lo he jugado Así que bueno Vamos a ver qué podemos investigar Creo que voy a empezar por la granja Porque nos vamos a quedar sin comida muy rápido Ahorita nada más tenemos las raciones de emergencia que nos dieron Y las frutas que estaban en la planta alta Otra modificación que hice Que ya no se vio en el canal Es que aquí hice un agujero Para que aquí se vaya todo el dióxido de carbono Les voy a mostrar aquí En el overlay del oxígeno Como pueden ver ya está bajando todo el oxígeno en la parte de abajo Y supuestamente el oxígeno Como pesa menos que el dióxido de carbono Pues se va a elevar Aquí la única que todavía no tiene suficiente oxígeno Es esta cama Así que yo creo que también vamos a Vamos a ponerle aquí un bloque Y por aquí otro bloque De momento eso es todo Y vamos a esperar a ver Que podemos hacer una mesa de investigación Vamos a quitar el overlay Como pueden ver ya tengo una fuente de energía Sin embargo necesitamos alimento Puedo hacer las barras de basofia Yo creo que sí Vamos a hacer las barras de basofia De momento Tenemos por acá de comida Vamos a ponerlo acá arriba Vamos a ponerlo acá arriba Otra de las normalidades que he visto es que Ahora hay un límite en cuanto al consumo eléctrico que hay Esperemos que no se vaya a sobrepasar con esto que vamos a hacer Ahorita tan pronto como empiecen a investigar la granja Vamos a empezar a hacer esto Y bueno de aquí vamos a ver el mapa A ver cómo está Tenemos basic farm Que es granja básica Nos está el ítem para mencionar comida Nos está las macetas Nos está la composta Y esta cosa que nos está oxígeno Creo que de momento la comida Pues no tenemos muchas plantas Sin embargo podemos explorar para obtener un poco Poder definitivamente no Metales Material, refinamiento de materiales todavía no Desarrollo de la colonia tampoco Ni diciendo Creo que es la cama de masajes Eso es nuevo Entonces no está esa rama de medicinas Ni la de refinamiento La de gases Si sigue Estoy haciéndola tal cual Decoración Computadoras Y ya no me sale la mesa de trabajo ¿Cómo se ponen las profesiones aquí? Todavía siguen funcionando las profesiones Esa es una buena pregunta Vamos a seguir investigando A ver qué más hay Ok, decoración No me sirve para nada Computadoras Computadoras Pues este Yo creo que mejor Voy a investigar un poco Cómo usar las computadoras Así que de momento Tampoco me sirven las computadoras No está Para Ya no está la función de los trabajos Tenemos aquí ¿Qué es esto? Super computadora Skill Scrooge Para resignar Estudiación avanzada Estudiación avanzada Nada manos Un desinfectante de manos Pues creo que voy a ir definitivamente Por Granham Voy a ir por Granham Y pues vamos a seguir Con el proyecto De un poco de alimento La máquina de alimento Vamos a ver que Si tenemos algo para plantar Por ser No se ve nada En la parte de abajo Aquí hay una planta Y aquí también hay otra planta Ok, vamos a seguir Escalando Vamos a subir de manera directa Por aquí Por aquí Porque aquí abajo está muy complicado bajar debido al agua Y pues tampoco veo plantas Bueno, aquí hay una planta roja Ya no hay más líquidos Son las únicas plantas que hay Y vamos a empezar a construir un poco de... De barras de Basofia vamos a hacer tres Tres en lo que empecemos con la granja Creo que voy a poner la granja junto a los sueños Voy a ponerla en el espacio de aquí Así que de una vez vamos a empezar a excavar Aquí no quiero que se caigan los replicantes Así que vamos a poner títulos Vamos a ponerlos No sé por qué pasa aquí un título Vamos a poner las escaleras en este lugar Así que vaya Ahorita vamos a dejarlo así en lo que extraemos las plantas Después voy a acomodar todo para que sea un poco más estético Un uniforme Y bueno, ahora sí ya pueden dormir No pueden dormir debido por la luz Que me da mucha luz la compuerta Yo creo que con eso vamos a terminar el episodio de hoy Si les ha gustado el video por favor suscríbanse Denle click en el botón de like y subscribe Necesitamos más mil suscriptores Si todavía me faltan bastantes para poder monetizar el canal Sin más por el momento me despido Que tengan un buen día No sé por el momento me despido No sé por el momento me despido